Que se termine la siesta, paro general y plan de lucha, dice el cartel con un reloj. Es el particular reclamo de los estudiantes que comenzaron esta movilización en el obelisco, pero llegaron hasta la sede de la central obrera de la CGT para pedir, por un lado, por mayor presupuesto educativo, pero también para pedir un paro general a la CGT. Lucas Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAD. Lucas, bueno, mantienen el reclamo. Mantenemos el reclamo, hoy nos movilizamos del obelisco a Plaza de Mayo, al Centro del Poder Político Argentino, porque este es un reclamo contra el gobierno de Javier Milei, que está claro que tiene un objetivo político, destruir la Universidad Pública Argentina. Y bueno, ahora llegamos justamente a la CGT porque nos parece que es momento de unificar todos los reclamos. Esta semana se movilizaron los trabajadores de la AFIP despedidos, hubo paro de transporte, los trabajadores de la salud, y nosotros como estudiantes estamos convencidos de que nadie se salva solo y que es momento de coordinar toda la lucha. ¿Han tenido algún acercamiento con algún dirigente de las diferentes centrales obreras? No, la verdad es que no. Llegamos, estaba cerrado, no hay mucha respuesta. No solo a nosotros, me parece que la no respuesta es más en general, digamos, a los distintos sectores que la vienen peleando, pero nosotros también estamos convencidos de que hay que construir una salida desde abajo, haciendo asamblea en las facultades, en los lugares de laburo, y entre todos, sí, ya exigir que haya un paro general porque la situación ya no se aguanta más. ¿Cómo sigue la cuestión de las auditorías? ¿Hubo esta semana, comienzo de semana, o en un pedido formal de la CIGEM para empezar con estas auditorías? Bueno, en primer lugar lo de las auditorías, está claro que es una propaganda mediática del gobierno para atacar la universidad y que después se justifique socialmente su desfinanciamiento, ¿no? Es una estrategia publicitaria más vieja que la mentira. Primero lo atacás mediáticamente para después que se justifique el desfinanciamiento. Entonces nosotros sabemos y somos muy conscientes de que lo hacen para patear la pelota para afuera, para que no se hable del problema de fondo que es el salario de los docentes. Pero de todas formas nosotros como estudiantes no tenemos nada que ocultar. Si quieren auditar, que el audit, en más, en la facultad de medicina, por ejemplo, el 10% de los docentes aproximadamente trabajan gratis. O sea, son docentes ad honorem. Entonces, si auditan va a saltar la ficha de que si la universidad pública argentina mantiene su excelencia, gracias a los profesionales que lo mantienen. Ahora, también es importante tener en cuenta quién va a auditar, ¿no? Porque si la audita el Poder Ejecutivo, que están permitiendo que se blanquee un montón de dólares sin justificar, y a nosotros nos genera un poco de duda eso también. Lucas, la última. Más allá del veto hay una nueva instancia, digamos, donde ustedes pueden llegar a lograr mayor financiamiento, que es la discusión del presupuesto. ¿En ese lugar han tenido alguna conversación con los diputados, con algún legislador? Bueno, yo estuve hablando hace poco con un diputado nacional, Cristian Castillo, que es docente de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad Nacional de La Plata, y estuvimos comentando, bueno, con él, con Nicolás del Caño, con Miriam Bregma también, y Alejandro Vilca, que el presupuesto 2025 que presentó el gobierno es un presupuesto que está redactado de la primera página hasta la última por el FMI. Es decir, es un presupuesto que de conjunto ya plantea ataques en la educación, ataques en la salud, ataques en la educación, y el 10% de ese presupuesto va destinado al pago de la deuda de sus intereses. Entonces, nosotros ese presupuesto lo rechazamos de lleno, y por eso exigimos que el aumento presupuestario tiene que ser de forma inmediata ya, y rechazamos ese presupuesto y nos movilizaremos el día que se trate. Gracias, Lucas. Gracias a ustedes. Ahí está la palabra de Lucas Bonfante. De esta manera, los estudiantes llegaron a este lugar, a Zopardo de Independencia, sede de la CGT, para pedir, por un lado, mayor presupuesto educativo, pero también un mensaje a la CGT, un paro general urgente.